Bienvenidos al podcast peruanos de calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Acompáñennos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. La panela es un endulzante natural que se extrae de la caña de azúcar, contiene vitaminas A, B, C, D, E y su consumo contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. Su valor le ha permitido posicionarse en mercados internacionales como España y Francia. Y para seguir mejorando sus estándares de calidad, el INACAL aprobó una norma técnica peruana sobre las buenas prácticas de manufactura de la panela granulada. ¿Quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas? Ingresa a la sala de lectura virtual www.gob.p.inacal. La norma recomienda realizar el control de calidad en todas las fases del proceso productivo, como revisar que el motor del molino se encuentre operativo con sus protectores de grasa y aceite lubricante para evitar la contaminación del jugo de caña. Para el proceso de molienda deberá verificarse que el molino y el área de trabajo estén limpios y libres de hojas y raíces. El lugar de almacenamiento debe ser seco y sin exposición solar. El empaque deberá ser hermético para mantener la inocuidad y calidad del producto. Para el etiquetado, el producto deberá consignar contenido, fecha de elaboración y vencimiento, número de lote, marca y productor y algunos datos opcionales según lo requiera el mercado de destino, entre otros procesos. Si quieres conocer más sobre esta norma técnica peruana y otras, ingresa a nuestra página web www.go.p slash inacal y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inacal Perú. El Inacal presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición. Siempre con el pueblo, gobierno del Perú.